¡Ahhh! ¡Ahhh! Y se me acaba el trabajo No me voy a amar loco Ya todo esto está cambiando No me voy a amar loco Ya todo esto está muy caro No te vas que subir y bajar Don America y yo soy Lo que mira las novelas No te manche fui a la pulga Me compré unas quinelas Ya nos cuidaron el carro Nos cogimos a la gata ¡Yau! ¡Está bien mi Jali! ¡Eso tuvo que ir a patar! ¡Estamos viendo de venta! No te vas a usar mi mare No te gusta en la galea Si me drogas robijane No te vas a ver mi cap No te vas a ver mi cap No me voy a dar la cisa No te vas a ver cuanto le quito Para comprarse una camisa Ya se me acaba el trabajo No me vaya a volver loco Ya todo esto está cambiando Como mi mujer trabaja Ya todo esto está muy caro Y este gas que es muy baja Ahora miren que yo soy El que mira las novelas Antes de noche fui a la polva Te compré unas quinelas Ya nos quitaron el carro Nos pedimos a la gata Pobrecita de mi javi Puso tu ropa y la pata Ya no es miedo de rica Yo digo que es una niña 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 Yo digo que es una masiza Yo digo que es una tarea Te voy a la batería Te voy a regardez la camisa Sigue bailando compadre de ritmo